Todos los jueves estamos con nuestro mejor entrevistado del mundo. En el día de hoy estamos con un gran deportista argentino, voleibolista. Él es Facundo Conte. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola a todos. Gracias por haber venido. Aguante. Estoy muy contento acá. Me gusta mucho la radio. ¿Te gusta? Sí, soy hermano a mano y dije, bueno, dale. Está adentro. Qué grande, qué bueno. Facu, ¿vos estuviste viviendo 15 años en total fuera de Argentina? Exactamente. ¿Y volviste hace cuánto? Ni un año. Claro, no llega un año. Sí, no, serán seis meses yendo. ¿Y qué onda ese reencuentro con la Argentina? Porque vos venías, obviamente, siempre viniste, nunca dejaste, además de que estabas en la selección y demás, pero venías 15 días, 10 días, ¿no? Exacto. Un mes, como mucho, como mucho. Venía, las temporadas de volei son organizadas y divididas, ¿viste? Entre el club y después la selección. La del club termina en mayo aproximadamente y vuelve a arrancar en septiembre. En esos momentos se juega con la selección. Y ahí era que venía a Argentina 15, 20 días a entrenar, aprovechaba para llenarme de amor y volver a irme. Y así, bueno, tirándola durante 15 años, como decíamos, y haber vuelto a casa, la verdad que es increíble. ¿Se siente eso? La cuestión esa que siempre nosotros resaltamos de la argentinidad, de, no sé, la pasión, el afecto. Perfecto. ¿Te das cuenta realmente eso después de tanto tiempo fuera de venir acá? ¿Lo sentís? Tremendo. Vine por eso, porque yo lo vivo así, digamos, lo mamé. Si bien de chico, hasta los 8 años viví en Italia. Yo llegué acá cuando tenía 8 años, 7, 8, hasta los 18. Y después empecé a viajar, pero mamé, digamos, bueno, obviamente por mis viejos. Pero en el momento de crecer y de formarme como adolescente, estaba acá y fue hermoso porque era muy diferente. De hecho, mis viejos decidieron volver cuando yo era chiquito, justamente por eso, porque faltaban los afectos, faltaba esa argentinidad, ¿no? Ese contacto humano que es hermoso. Y volvimos y me crié en eso. Y hoy, justamente después de 15 años de dar vueltas, estar acá es increíble. O sea, poder, aparte, poder comunicarme sin necesidad de tener que estar... De recubrir a otro idioma. Exactamente. Eso es hermoso. Me pasó, bueno, el inglés de a poco terminó siendo un idioma que me salía con naturalidad, pero después el resto, qué sé yo, polaco, ruso, chino. Claro. Yo tenía chance. Con el portugués me llevé muy bien. Es que hay similitud. O por lo menos nosotros creemos, ¿viste? Que el argentino siempre cree que hay similitud. Hay que ponerle tonada nomás. Claro. Como las manito para el italiano y ya está. Hay como ciertas cuestiones que nosotros creemos que no. Sí, claro. Es más fácil, pero ya no, ¿viste? Pero creemos que sí, que ponemos tonito y ya está. Sí, pero al fin y al cabo eso creo que fue lo interesante del viaje, del viaje como todo. Fue entender, ir un poco a las bases de todo, de la comunicación, que lo importante es, por ahí tenemos vergüenza en equivocarnos, pero la posibilidad de comunicarse con el otro, explicarte cómo te estás sintiendo, que el otro lo puede hacer, es increíble. Al no tenerlo, es como que bueno, en China hablaba con señas, porque fue increíble y a la vez fue muy introspectivo también, igual de interesante, pero es como me abrió justamente la cabeza a la hora de querer comunicarme, fue increíble. Hoy lo hago con una naturalidad y facilidad que me da mucho placer. Y claro, obvio. Facu, recién hablabas de cómo te sentís y demás, siempre que arranca esta entrevista le pregunto al invitado, en cuánto está estado anímico en este momento, de 1 al 10, así cuando termina la entrevista también volvemos a preguntar, ¿qué onda? Mira, tipo Mie Granados llegó con 6, se fue con 8. Gonzalo Heredia llegó con 6, se fue con 8, 5. Nancy Uplá llegó con 7, se fue con 9. Mirá vos, Mariana Enrique llegó con 8, se fue con 10. Pablo Charri llegó con 10. No me tendrías que haber dicho que había que poner un puntaje al final, entonces hubiese sido sorpresa para la próxima. Pero yo en este momento de estado de ánimo. En esta foto ahora, ¿cuánto estás? Ahora, estoy en 8. Ah, estás muy arriba, estás muy bien. Sí, vivo muy arriba. Vivo muy arriba. Son muy altos. Exacto. Son muy altos. ¿Qué es, 1,97? 1,98, claro. Igual siempre estoy en zapatillas, así que lloreo hasta 2,1, lloreo. Claro, está muy bien. Tenemos una micro sección dentro de esto que es todo confirmado, todo cierto. Son algunas cosas de tu vida, las cuales tenemos acá vos para decir, che, esto sí es todo confirmado, todo cierto, y esto, bueno, tal vez no, no es tan confirmado, todo cierto. ¿Estás dispuesto? Sí, claro. El padre de Facundo, Hugo Conte, tenía la medalla de bronce de Seúl 88 guardada en un cajón. Facundito la sacaba, se la colgaba y paseaba por la casa jugando a que él ganaba el bronce. En Tokio 2020 ganó esa medalla. Correctísimo. Todo confirmado, todo cierto. Sí, sí, todo confirmado, todo cierto. Tremendo. Es muy loco eso, ¿eh? Oh, es una historia, un cuento de, exacto, un cuento de hadas, o sea, yo, la verdad que nunca, sí lo imaginé y sí lo desee porque como lo, yo nací, yo capaz que soy parte del festejo del 88, ojalá, nací en el 89. Nunca le preguntaste a tu hijo. Exacto, y bueno, sí, la pregunté, pero ahí puede ser. Lo dan las cuentas, pero igual... Ahí, ahí. Exacto, el momento de festejo es más largo, ¿no?, que solamente ese momento. Y más un logro así. Sí, fue increíble, fue increíble, fue increíble porque a su vez, más allá de la cuota por ahí personal, fue como el cumplir con el sueño o hasta el mandato, ¿no?, de esa presión personal que yo me había puesto, tal vez cuando era más chico, y fue muy interesante a la vez que llegara cuando, cuando en algún punto pude separarme de eso y vivirlo como yo lo viviría. Claro. Y trabajarlo y prepararme como yo lo haría y no como lo haría él, que eso fue un desafío, el poder separarme justamente para poder crear mi identidad. Claro. Y después lograr la medalla justamente cuando termina el partido, que, bueno, pandemia en ese momento, no, nada. De hecho es Tokio 20-20, se juega en 20-21, ¿no?, para la pandemia. Exactamente, entonces, que es múltiplo de 7 también. Ahí está, y tenés el tatuaje de 7, ¿verdad? Exacto, exacto. Que, bueno, fue apareciendo en mi vida de maneras locas y acompañándome. La medalla la ganamos un día 7. O sea, el 7 se transformó en un número muy importante en tu vida. Sí, en realidad no se transformó, en realidad lo usé toda mi vida en la camiseta, y mi viejo usé toda mi vida en la camiseta por alguna razón hermosa y mágica que cierra con esto. Y la camiseta se transformó en otras cosas que después se iban dando los 7, digamos. Exacto. O la suma de 7. Exactamente. Bueno, la liga también la ganamos un día 21. Y la verdad que fue muy lindo, fue muy gratificante y fue un mimo a ese niño interior que se apretaba los dientes porque no le salían las cosas o escuchaba algo y quería demostrar que sí podía. Y la verdad que, a su vez, después de eso, vine también a Argentina a poder sanar eso, justamente. A darle el gusto a ese niño interior que venga acá en Argentina, que se divierta con gente que conoce, frente a gente que conoce. Así que, nada, fue todo desde ese momento hasta hoy. Por eso estoy en 8. Claro, claro. Dije 8 para después poderte decir uno más. Entiendo por qué estás en 8. Estamos con Facundo Conte. Facu, claro, porque entiendo que para alguien que tiene en el mundo del deporte un papá como vos, como tu viejo, como Hugo, que fue tan importante para el deporte argentino, para el volei y demás, vos, cuando uno lo ve afuera decís, ah, bueno, qué bueno, porque lo tenías a tu viejo que está en el mundo del volei y entonces te puede haber enseñado y te puede haber presentado gente. Pero lo que uno generalmente no ve es también la mochila que uno carga con eso, ¿no? Porque tiene que separarse, tiene que lograr su identidad, algo que vos ahora ya has conseguido, pero debe haber sido un camino arduo ese. Sí, 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 lo sigue siendo, pero en algún punto que haber ganado la menalla. Claro. Y que en el estadio, por una pandemia, la única persona que podía estar adentro de la cancha era mi viejo. Esto es increíble. Era como, en algún punto es increíble, pero decís, es una pesadilla. Déjenlo disfrutar al chabón. Y el heredero, y el heredero, José Montesano, justamente que me apodó, que al principio era como que, oh, el heredero está todo el tiempo refiriendo. Y con todo lo que pasó, y hoy sucede que me gritan, heredero, sin conocerme, y en algún punto todo eso me hizo aceptar todo lo antes, lo malo y lo bueno, porque efectivamente, mi viejo me enseñaba mi casa a jugar. Sí. Entonces, eso fue increíble. Y esto fue en parte justamente el aceptar que era así, que tenía que ser mágico de esta manera, y en mi afán tal vez de separarme, me enojaba y la pasaba peor. Entonces, hoy aceptándolo, la verdad que es, nada, estoy muy orgulloso de ser hijo de mi padre y de haberme superpuesto a las situaciones difíciles y a toda la presión que me puse yo para llegar a ser un gran jugador de vole, así que aguante. Aguante. Estoy muy arriba. Aguante ese ocho. Aguante ese ocho. Hay más. En su partido debut, Facundo estaba muy nervioso, tanto que en su primer saque le pegó un pelotazo al árbitro y en el segundo, directamente a un vendedor de gaseosas que estaba en la tribuna. Esto no es todo confirmado, todo cierto, ¿no? No es confirmado, todo cierto, no, no, no lo es, aunque muchas veces da ganas. ¿Da ganas? Da ganas, da ganas de tirarle un pelotazo ahí en la tribuna, por ahí está puteando, diciendo cosas que no debería. ¿Recordás alguna vez que te hayas calentado mucho en algún partido con la gente o alguien que te decía algo? Sí, sí, sí. Una vez, creo que de las primeras veces en que me pasó, estábamos jugando en Cuneo, yo tenía, fue en el 2010 o 2011, y estábamos jugando contra Cuneo, que ese año después sale campeón, una hinchada muy picante, y yo estaba jugando en Macerata, otro equipo de Italia, y estábamos en las semifinales, y en un momento me empiezan a gritar cosas, ¿viste? Que Facundo se dice, solo en Argentina existe el nombre, probablemente tal vez en Uruguay, en Chile, pero es de acá. Ah, ok. Y entonces vas afuera y te dicen cualquier cosa en vez de Facundo. Claro. Yo ya me presento como Federico muchas veces. ¿Posta? Sí, sí, posta, posta. Entonces se había convertido en mi nombre artístico, ¿viste? A la noche me llamo Federico, soy profe de educación física, y nada, estoy de vacaciones de mochilero, ¿viste? En donde esté. Y en Italia, bueno, va fanculo, es una palabra que se conoce, fanculo, Facundo, fanculo, me gritaban, ¿viste? Ah, no, claro. Y me empecé a engranar. Hago un punto y me les quedo mirando así, ¿viste? ¿Para qué? Los flacos estaban al borde de la cancha, ¡eh, fanculo, fanculo! Enloquecidos. Enloquecidos. Y después, en un punto de saque, me doy vuelta y les guiño el ojo, ¿viste? Y me voy. Ah, no, 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 me bardearon mal, me bardearon mal, pero perdimos el partido después. ¡No! Perdimos el partido, hubiese sido muy bueno verlo. Me cabió, justamente, pero de hecho se me cagaban de risa después, pero bueno, nada, fue muy lindo. Esa fue una de las primeras veces, digamos, que sentía realmente la intensidad de una hinchada y en contra. Claro, exactamente. Eso fue muy lindo. Estamos con Facundo Conte. Hay más, le tocó firmar todo cierto. Facundo ganó dos veces la Liga China. Como no entendía a casi ninguno de sus compañeros, se comunicaban con mímica y sonrisa. Tenía una traductora, pero como no sabía de volei, tampoco era de mucha ayuda. Todo confirmado. Todo confirmado, confirmadísimo también. ¿Cuándo tiempo jugaste la Liga China? Dos años. Dos años. Sí. Con, bueno, un break en el medio de cinco meses. Fue una experiencia, como dije antes, transformadora, porque ya había estado en Rusia y en Polonia jugando, lo cual fue un cambio importante en el clima, en la calidez de la gente, en el idioma. En Rusia está todo en cirílico, o sea, ni siquiera son las mismas letras. Olvídate, no entendés nada. Nada, nada, nada. Y ir a China fue más diferente todavía, porque no solo no eran las letras, sino que hasta los conceptos son diferentes. No sé, entonces era volver a dígalo con mímica. Bueno, te acercabas a alguien y ya diferente. Claro, porque hasta la gestualidad es interpretativa, entonces la interpretación es distinta. Es distinta, es distinta. O sea, capaz que un gesto que para nosotros significa una cosa, para eso es otra. Sí, 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 exacto. Estabas complicadísimo, ¿cómo hacías? Complicadísimo. Bueno, señas y empezar a tener más paciencia, justamente. Porque uno por ahí no entiende y se empieza a poner nervioso. Bueno, pará, vamos a hacer de cuenta que esta persona no sabe de lo que yo le estoy hablando, soy un extraterrestre, y encima no quiere, porque le da miedo, porque no habla, porque esa persona no habla el inglés, porque soy diferente, miro dos metros, imagínate, estás en China, son todos más bajitos. Me acerco, dos metros, hello. No, 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 no. Y se metían en los negocios, ¿viste? No, ¿te pasaba eso? Wait, 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 te hacía así, ¿por qué? O sea, la gente se asustaba en la calle. Tremendo. Sí. No. Sí, sí, sí. Eras como un monstruo para eso. Sí, sí, era el Yeti. Godzilla. Agarraban el celular y me filmaban, ¿viste? Y se quedaban filmándome. Y yo los veía, ¿viste? Como estaban filmando y le hacía así, como diciendo, ¿me estás jodiendo? ¿Qué onda? Y me seguía filmando. Y una vez estábamos, claro, con mi hermana en China y dije, ya fue, le vamos a empezar a gedear. Cada vez que filmaban, empezaba, y me hacía el mono y la empujaba a mi hermana y empezaba a gritar y dejaban de filmar y se iban, ¿viste? No, 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 fue muy gracioso, muy gracioso. Fue una experiencia increíble justamente porque me puso, en algún punto sacó a flote mi niño interior. Como que, bueno, ya no es todo, bueno, me entendés, no me entendés, listo, no. ¿Jugabas? Exacto. Era una aventura cada vez que salía de casa. Y eso me devolvió también el entusiasmo de, antes por ahí andaba en un 5. Ah, ok. En un 5, un 6. Ahora dándole un 8, de 8 para arriba. De 7 para arriba. Te ayudó, fue una experiencia espiritual también. Exactamente, exactamente. Fue muy lindo porque el contacto con el afuera es muy difícil y nosotros estamos acostumbrados todos a tener un intercambio con el afuera que es lo que sentimos que es la vida. Y en realidad pasan muchísimas cosas adentro nuestro que tal vez no escuchamos con todo el ruido que tenemos alrededor. Y en ese caso fue muy interesante poder hacerlo y tener que hacer un viaje y tener 12 horas de diferencia horaria. O sea, no es que podía hablar todo el tiempo con mis amigos de acá o mi familia. No coincidís, el trabajo, la distancia. Y bueno, fue la verdad que una experiencia transformadora. Fui escapándome y tratando de encontrar, qué sé yo, en el volei algo con que irme y me volví de China. Por eso me quedé un año más, de hecho. A mitad de la primera temporada no quería irme y bueno, la banqué. Y la segunda temporada yo dije, che, me quedé con ganas de estar un poco más acá, como tener esta tranquilidad asumida, porque al principio no la asumí, me costó mucho. Y después la segunda temporada fue espectacular. Ya me tomé más tiempo, viste, para moverme en la ciudad, conocer un poco más y fue hermoso. Qué buena experiencia. Y conocerme. Claro, o sea, sirvió para todo. Exacto. Estamos con Facu Conte. Hay más. Durante su paso por Brasil, Facundo ganó la Superliga Brasilera, la Copa Brasilera, el Campeonato de Fondo Blanco de Caipirinha y el desfile de Zunga Playera. Eh, todo cierto, todo cierto, todo cierto, exactamente. Una de las cosas más lindas que me enseñó Brasil, la zunga es lo más lindo que hay. Hay que tener actitud para usarla. Claro. Yo creo que vos tenés un físico privilegiado, está bien, pero no todos podemos ir a Brasil, porque encima va de visitante, que usar una zunga en la playa, porque viste que esos cuerpos, los brasileros, muchos están, claro, son muy fibrosos, muy power, ¿no? Sí, sí, sí. Formados en los médanos. Claro, exacto. Claro. Bueno, en Brasil jugué tres temporadas, tres años, y también fue otra experiencia nueva, porque yo de China justamente me vine para Brasil, porque después de haber vivido todo eso dije, bueno, ahora la quiero pasar bomba. Claro. Y fui a Brasil y la pasé bomba. O sea, bueno, me agarró el periodo de COVID. Sí, te agarró la pandemia. Que igual la pandemia, pasé cinco meses, mi expareja vivía en Pipa, y iba a empezar la pandemia y dije, bueno, chao, me voy con vos, Pim. Y me fui y me quedé seis meses. ¿En Pipa? En Pipa. Ah, no. Sí, sí, sí. Un genio. Sí, sí, no, fue espectacular. La mataste bien, me imagino. Yo me la lloré un día entero cuando me tenía que volver. O sea, todo bien, pero yo me quiero quedar acá. Suspendan todo de nuevo. Y fueron seis meses que estuviste con tu pareja ahí en Pipa. Ahí en Pipa. ¿Y qué? ¿El día a día qué era? ¿Ir a la playa? Sí, Zunga, Caipirinha. Bueno, ahí está todo confirmado. No, todo cierto. Ahí está todo confirmado. Era todo confirmado. Exacto, exacto. Todo confirmado. Sí. Fue eso, justamente. Fue mágico. Fue mágico porque no podía estar en ningún otro lugar. Claro. Como todos. O sea, ¿te costó mucho después reconectar? Muchísimo, muchísimo. La verdad que ya después de eso, como que en algún punto mis prioridades un poco cambiaron. Bueno, la forma de tomarme... ¿Las cosas? Las cosas y cómo encarar mis objetivos y qué objetivos encarar. Fue fundamental justamente todo eso. Por eso también volví a Argentina. Porque, de hecho, después de estar en Brasil, terminó la temporada de Brasil y dije, bueno, tengo, quiero, no sé, jugar arriba de nuevo en Polonia. Y fui para allá y no la pasé bien. No la pasé bien. O sea, voleibolísticamente es espectacular. Es un lugar increíble porque, aparte de ser sumamente cariñosos con los jugadores de volei, es de primer nivel. Pero yo estaba... La pasaba mal. Hacía frío, hablabas en polaco, no entendía nada. Y ya después de estar tres años en Brasil, tener ya 32 años, es como que, bueno, ya estoy como para empezar a que pase algo por fuera de la cancha. Que ya estaba pasando, por eso. Y ahí volví, digamos, a concentrarme solo en eso. Y, bueno, ahí fue cuando decidí justamente volver a jugar a Argentina. Estamos con Facundo Conte y justamente sobre ese punto, sobre eso que acaba de decir, tenemos el último todo confirmado, todo cierto. Facundo volvió al Club Ciudad de Buenos Aires. En un entrenamiento se rompió un dedo y jugó todo el torneo con esa lesión. El dedito le quedó medio machucado. Sí, confirmadísimo. Está acá el dedo. ¡No! Sí, sí, sí. Acá está. Este fue un palo borracho. Exactamente. Mirá. Es terrible. Anular izquierdo. ¿Y qué se te hizo? ¿Como un callo sería? Exacto. Claro. Y ahora, mirá. Esto fue hace ocho meses. Todavía no cierra. Ah, no cierra del todo. No cierra, no cierra. Está ahí. ¿Ya está? Y no sé, yo creo que es la primera vez que, creo que es la lesión a la que menos bola le di en mi vida, porque... ¿Y no te dolía mientras seguías entrenando jugando? Sí, que no, me duele todavía hoy. Ah, ¿te duele? Sí, sí, me lo engancho con algo y no sé, algo le está pasando y espero que vuelva a la normalidad. Lo muevo mucho, pero... Pero fuiste un médico. Otro patólogo. Claro, sí, sí. Le ponemos a Fernando Locaso. Claro. Le mandamos un beso. Médico de la selección y en Ciudad también. Pero bueno, sanó, el dedo sanó. El tema es hacer la rehabilitación. Me decían, che, vení a hacer rehabilitación para el dedo. El dedo, la mano izquierda, escuchá, no me lo podés cortar. Claro, encima el anillo. No me lo voy a poner el anillo nunca, así que tranquilo. O sea, no lo necesito. No te haces falta. Así que, claro, así que quedó... Quedó ahí, sí. ¿Cortaste a algún jugador de voley del mundo profesional que le falte un dedo? ¿Que le falte un dedo? No. No. No, 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 no. Bueno, tal vez alguna punta, alguna... Claro. Sí, alguna faranja, sí. He conocido, pero no, podría ser primero. Podría ser primero. Sí, podés seguir superando récords. Sí, exacto. No tenía eso como... Hito es el voley argentino. Ya sos medallista de bronce. Qué lindo. Ha salido campeón en un montón de clubes. Hermoso. Claro. Podés ser el primer deportista. El primer deportista. Voleybolista profesional, no argentino, sino del mundo, con un dedo menos. Claro, bueno, aprovechamos para mandarle un beso y saludo grande a toda la gente del Paravolei, de la selección de Paravolei. Sí. Que bueno, creo que son tres dedos de la misma mano. ¿Tres dedos de la misma mano? Claro, para... ¿Como mínimo? Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Ok. Ok. Entonces, bueno, en ese caso, el tema es que son dos más. Claro. Si me lo rompo por ahí... Claro, tenés que pasar. Claro, tiene que quedar peor. Pero bueno, la verdad que la saqué muy barata. Nunca me rompí. Me rompí solo este, que igual quedó medio raro. Quedó un poquitito. Tiene como una pancita. Exacto. Cuando tenía... ¿Cómo se llama ese dedo? Siempre me los confundo. Meñique. El meñique. El meñique. Ok, tiene una pancita. Si es chiquito, también te... El chiquito, el chiquito. Sí. También me lo rompí, pero nunca había pasado. Y me pasó y me dio bronca y fue en el medio de un partido, la Supercopa, que fue en noviembre, si no me equivoco. Y nada. Me lo encinté, seguí jugando, me latí así, pero bueno, la banqué y no hice bien la rehabilitación y todavía lo estoy pagando. Claro. Facu Conte, que está con nosotros. Facu, arrancaste con 8. ¿Con cuánto se arraste esta entrevista? Y con 9.50. Ah, bien. Estamos muy bien. Sí, sí, 9.50. Fuimos subiendo, fuimos subiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Me voy más arriba. Venía bien, pero como que recordar ciertos momentos... Te hizo bien. Me hizo bien. Te hizo bien. ¿Te vas a dar la selección ahora? Me voy a Tecnópolis a ver la selección, ¿sí? La verdad que hermoso que se pueda jugar en un marco así. El año pasado pudo haber unos partidos también con Holanda y hoy se repite para los chicos que se están preparando para la Liga Mundial, la Liga de las Naciones, que empieza la semana que viene, si no me equivoco. Y viajan ya la semana que viene justamente a Canadá. Así que yendo a apoyar a la selección y esperemos poder ayudarlos también. Qué bueno. Es Facundo Conte con nosotros acá en Mejor País del Mundo. Gracias, Facu, por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Me encanta. Un saludo grande a todos y gracias por las risas. Me voy 1.5 arriba. Vamos, nenes, espectacular.